Vamos a recordar uno de los temas que bueno fue todo un éxito en los años pasados Y bueno, esta noche se las queremos con placer Yo hice la promesa de poner este tema unas 4 o 5 veces Y bueno, vamos a hacer este tema aquí en este salón llamado El Dubai Que nos decían, nos decían No, pues no la vas a poner, que no se quede Y bueno, pues todos ustedes conocen este tema, lo vamos a recordar en esta noche La Leona de Zaragoza, Son Leoneros, El Loco, Coyote, Medusa, Jimmy Para Jason Moreno, Cholita Barba, Yalitzoe y todos los Yobabi Chamaco Junior, el famoso Soco, Presidente Sol y Chucho y la Gachorra Vamos a hacer este tema aquí en este salón llamado El Dubai Para toda la gente y en especial para esa persona que decían No la vas a poner, la vamos a poner con mucho respeto Un éxito en esta ciudad de Puebla con un sonido llamado Samurai Ahora, ahora con la Fania Fania 97 Vamos a complacer con este tema a toda la gente que nos acompaña Se la vamos a dedicar a todos los gremios flaggeros Fania 97 Para todos los primos del lado que nos acompaña Fania 97 ¡Animo señores! ¡Eso es la Fania! ¡Pania! ¡El Salón Dubai! ¡Y mira nada más! ¡Pania! 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 La banda del salvador Lleve con la pania Dice Pania Impresionante Para llenar el sabor y magia Villena llena cana Los villenes de la roma La banda de oro Lleve con la pania La cumbia de la mona Pan, 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 pan Pania Pania Noventa y siete Los villenes de la roma Siempre gana pania Gallo TV Grábale, gallo, grábale Impresionante Greñas, 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 greñas Ya, 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 ya Enano y Baco Minimorio Gallo son Pan, 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 pan Pania Noventa y siete El famoso Kepo 从 Siempre Impresionante Para hablando, y los duros del ato, y la maestra isla, los neyes caricheros Siempre el panía, siempre, panía, 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 panía Y el famoso, tigriquipa, tigriquipa, eso es la panía Que no te digan y que no te cuenten, y llegó el salón Impresionante Para mis chicas de sabor, la bella Miri Mori, siempre España La panía, no se ve nada, y linda Impresionante Esta noche, mis morenas a la cosa Para yo no te delito, la pequeña chula De una cara o mi carita linda Serena pequeña chula, y su amor es marco Allá en la cana, Leona, Somari, Jorge, Yaneri, mi chamaco, Junior La chula se la to, chulo se la to Siempre Panía, noventa y siete Qué tonto, qué tonto, qué tonto Pues Omar cita rosa Panía, noventa y siete Para mi hermosa Brittany Y su chulo, 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 chulo Su chulo corazón Pan, 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 pan Panía, noventa y siete Ahorita, ya llegaste tarde Ya acabé Saludos para quien ya se le ganó Siempre Vania Impresionante Para No me acuerdo Para mi hermosa De Návanas Alanas La banda la Miguel Hidalgo ¡No manches! Impresionante Para mi compañero, Ariel y Disco Ariel Cecilia Y su retoño esta noche De regreso famoso tigre Loma, siglo de mayo, Somora y Carmen Callejón de los Tres Reyes Siempre con Afania Afania 97